Buenas noches, voy a contarles primero un poco sobre mi trayectoria personal y artística. Nací en Gran Canaria, de madre psicóloga y padre escultor. Mis primeros años los pasé en una casa sin luz eléctrica, en medio del barranco. Los colores y las tonalidades del cielo y de la naturaleza moldearon desde muy joven mi forma de ver la vida. A los 18 años me trasladé a Inglaterra, donde viví durante una década. Allí realicé la carrera de Bellas Artes. La fotografía siempre ha estado muy presente en mi vida, entonces fue natural seguir explorando el mundo a través de la lente. Empecé filmando en películas de blanco y negro y luego en color. Gané varios premios publicitarios y participé en varias exposiciones colectivas. Hasta que experimenté físicamente el trabajo de James Thurau, uno de los artistas más importantes en el mundo del light art o arte de luz. Y mi rumbo artístico cambió. James cree en la luz como el cuerpo en un espacio. Esta es una de sus instalaciones en Los Ángeles, Breathing Light, Respirando la Luz. Siguiendo su rastro, me trasladé a Suecia y colaboré como voluntaria en el proyecto Sea Color, lo que me dio la oportunidad de conocerle en persona y ver la construcción de su trabajo de principio a fin. Me especialicé en light art en los últimos años de la carrera. Estas son reseñas de varias instalaciones propias. Práctica que sigo trabajando hoy en día y que en breve expondré en Canarias. Pero, consecuentemente, la manera de enfocar la fotografía también cambió, pues me hizo cuestionar grandes preguntas. Esta soy yo, retratada delante de otra instalación. El light art, y en concreto el trabajo de James, no tiene imagen, no tiene objeto, ni siquiera un punto donde enfocar. ¿Qué queda entonces? Sus instalaciones nos enseñan a percibir. Percibimos nuestra propia percepción. Yo deseaba llevar esa experiencia a la fotografía. Como dice Georgia O'Keefe, nadie ve una flor realmente. Es tan pequeña que lleva tiempo, y no lo tenemos. Ver lleva tiempo. Vivimos en la era digital, donde prima la inmediatez. Cámaras digitales, teléfonos con cámaras, redes sociales. Esto trae consigo los peligros de un exceso de imagen. Y la desconexión con uno mismo. Ya que vivimos más conectados al internet que a lo que nos rodea. Igualmente hay una parte positiva, que significa que la gran mayoría de las personas tienen acceso a la creación de imágenes. Esto es un ejemplo de fotos sacadas con el móvil. Entonces, el poder que poseemos cada uno de nosotros como creadores de imágenes y como constructores de la comunidad, de la sociedad, es inmenso. ¿Por qué entonces no aprovechar ese potencial para crecer como personas y construir, hacer del mundo un lugar mejor? Entonces hablamos que el arte, en este caso la fotografía, puede ser y es una puerta, una vía para ahondar, para tocar elementos mucho más profundos que la imagen final. Empecé a estudiar diferentes sistemas pedagógicos, como el sistema Waldorf, en el que el arte es la base y no solo una asignatura para transmitir conocimientos. Me di cuenta que uno de los aprendizajes más valiosos que obtuve en la carrera universitaria fue el desbloqueo y la capacidad para desarrollar el proceso creativo. Creo firmemente que es algo que está al alcance de todos y que tristemente se le da escasa relevancia en el sistema educativo vigente. Y es que en el proceso creativo es donde podemos salir de la visión mente lógica y ver la realidad desde diferentes ángulos. Lo que nos ayuda a encontrar múltiples soluciones a los problemas. Se crea una energía que nos levanta, que nos une y nos armoniza con el todo, porque crear significa relacionarse. Aunando todo lo aprendido en mi trayectoria, el proyecto Light Inside aspira a ser una plataforma donde proporcionar herramientas para que la persona pueda reencontrarse con su propia luz, su esencia, a través de la fotografía, de forma individual o grupal. Con esta chica, especialmente trabajé de forma muy específica, fue afectada por cáncer de mama y necesitaba aprender a aceptar su nuevo cuerpo y darse cuenta que su esencia seguía siendo la misma. Se trata de un proceso de apertura hacia la nueva imagen que debe ser arropado con humanidad, empatía y facilitar el aprendizaje de verse con nuevos ojos. Matisse dijo, para mirar algo como si nunca lo hubiéramos visto antes, se requiere un gran coraje. Para ello es fundamental entonces conocer los patrones a través de los cuales percibimos el entorno y a nosotros mismos. La autoimagen está influenciada por las creencias de lo que consideramos bello y muchas veces condiciona erróneamente lo que pensamos en nuestra identidad. En su formato grupal, el taller de fotografía artística y terapéutica, además proporciona las nociones teóricas básicas para que cada uno aprenda a capturar sus propias imágenes, ya sea con cámara fotográfica, móvil, tableta, a la vez que pretende potenciar en los participantes un proceso de apertura hacia uno mismo. Se trabaja con técnicas para enfatizar el potencial creativo que todos llevamos dentro. A través de la lente, darse cuenta de cómo se percibe la realidad, ya que cambiando la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. La ilustradora Carrie Smith nos propone unirnos al movimiento de los paseos lentos, sin prisa. Se trabajarán ejercicios para aprender a observar, para luego ver, ver con mayúsculas, que no es lo mismo que mirar. Para ello hay que aprender a estar en el presente. La fotografía es una manera de ver la vida. Esta foto es en el Parque Nacional de Yosemite, en California. Con práctica se puede recobrar la habilidad de ver, pero incluso antes de eso tenemos que recobrar el don de querer ver. Y mi deseo es que todos aquellos que quieran embarcarse en este salto, en este viaje de autoconocimiento y descubrimiento, poder proporcionarles una ayuda en el camino. Gracias por ver el video.